¡Sonrisa! ¡Alegría por el medio millón de horas! Amigas, amigos, muy pero muy buenas noches. Somos la agrupación viajera número uno de Maracaibo, Los Brillantes, del maestro Víctor Guerra. Deseamos que el trabajo nuestro de esta noche sea del completo agrado para cada uno de ustedes. Sí, es Cover Music, presentando Mónxica. ¡Anda! ¡Y llegamos los brillantes! Agarra el plato, María, que el hueso sabroso está. Agarra el plato, María, que el hueso sabroso está. No lo desprecies, mi nena, ¿y la masa dónde irá? No lo desprecies, mi nena, ¿y la masa dónde irá? No me mire, no me bese, no me toque, no me beses, María. Agarra el plato, María, que el hueso sabroso está. El hueso de María, que sabroso está. En que ese hueso quede con telos, que ese hueso de María. El hueso de María, que sabroso está. Que mi morena, mi negrita, mi morena, mi morena, mi negrita, que sabroso está. El hueso de María, que sabroso está. Que no me deje en ese hueso, que ese don de la María. El hueso de María, que sabroso está. La mujer mía me espera con tremendo. Y ya les digo. Y menos mal que no, que los intentos, porque si no. Bueno, pues. Y luego así es, con que se llegaste tarde. Con quien andaba, que ese el pañuelo de una pintura. Que ese el pato, la guacharaca, la cabecera y lo demás. Y yo, pero bueno. Y te das el pato en esta baluta. Y sabes lo que me dice la mujer mía. Y lo mismo es la de los... ¡Vamos a acabar music, Venezuela! ¡A bailar, a bailar, a bailar, a bailar! ¡Que llegó el rock me! Ah, tu mente está de moda. Un huequito sin la cara. Y no hay persona ninguna, que no lo sepa jugar. Pero a mí se llama este juego, lleva términos muy raros. Te hace pensar otra cosa, pero se dice bien claro. ¡Juega! Necesito una. ¡Carga! Necesito una. ¡Carga! Pero a mi tierra, si no la tienes tú. Necesito una. Pero necesito una. Y si no tienes tú, mi dinero se va. ¡Juega! Necesito una. ¡Carga! Necesito una. ¡Carga! Pero a mi tierra, si no la tienes tú. Necesito una. Pero necesito una. Y si no tienes tú, mi dinero se va. ¡Apá! ¡Apá! ¡Y de la Cú!